Every night you shut it down, if you don't believe me, just watch, don't believe me, just watch Hola, buenas a todos, aquí es MySkiller y bueno, eh, partido número 8 del Road to Playoff De momento estamos a dos, perdimos uno por desconexión nuestra, fallo nuestro Y estamos a dos partidos de conseguir ascender a tercero y de llevarnos a John Wall Zafiro Así que vamos a buscar este rival, no tenemos que poner contrato ni nada, están todos renovados A ver si encontramos rival rapidito y jugamos ya el partido Si no pues cortaré, cuando encuentres rival volvemos Y ojo, ya tenemos rival, vamos a ver, FIFA Pro, ojo y tenemos un equipo entero de oro, FIFA Pro Se supone que es un señor de FIFA que se ha pasado del NBA Y bueno, pues es un equipo bastante normalito, o sea, tampoco Y Mark Eaton, que es un jugador que no se usa mucho, pero bueno, él lo tiene Y luego tiene Chris Paul, Kobe Bryant, Paul George, Kevin Love, Balancionas, Curry Eh, de Ross, de Rawson y Dwight Howard, o sea, tampoco tiene un equipo, son todos oro supongo Eh, tampoco tiene un equipo, nada del otro mundo A ver, vamos a poner nuestros, nuestros puntos de énfasis Igual que siempre, jugamos en su pista Y allá vamos Venga, salto para nosotros Si ya tomas el primer tiro, dentro Empezamos bien Ahí va bien defendido, la abre para Jordan Jordan para Lebron Lebron, eso es falta, no la pita, pero bueno, la mete para dentro Bueno, tampoco voy a decir que falta, ¿vale? No, 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 no voy a durar tanto porque su Lebron se ha quedado parado Encima sí parecía que le iba a meter ahí, pero por el final no La abre, está Harden en el triple Y vamos a, vamos a tener que abrir ahí, es de 2 la ganasta Pero, como os dije, vamos a tener que abrir el tema de la defensa En vez de intentar que uno penetre, intentar que no tire de 3 Defendido por Shaq, Harden, defendido por Jordan Bien tocada ahí el valor, le hemos robado nosotros, ahí va Y si a Thomas, se la da para Durant Y falla, joder, no, no, me No sé, no sé terminar los contraataques, la verdad Bueno, ahí intenta a Liu, no le sale Se ve que tampoco es un especialista terminando contraataques Durant, a Liu para Jordan y dentro No, no sé, vamos, ir corriendo así con un poquito de la que ya sabéis que siempre hay y tal Pues no se me da nada bien, la verdad No, no soy un especialista para terminar contraataques Lebron, nada, entre que se cuadra y no Pues nada, de nuevo Shaq Mientras que Shaq siga dominando Ahí va Paul Jordan desde la esquina Hace verde, por fin, por fin Porque vamos, estamos tardando la vida Está llegando a todas las ayudas el rival Y bueno, pues, bueno, el Jordan, el Kobe Bryant que tiene creo que es el rubí de los anotadores Creo que es, así que es bastante, es un Jordan mejorado, es un Kobe Bryant mejorado No es el típico, ahí va el zigzag de Paul George La pone para Balancunas, le pegamos ahí un palo y que falle el tiro Falle la bandeja ahí dentro, abajo del tablero y que tire tiros libres Que las meta desde ahí Bien ahí, pierde el balón Bola para Chris Paul Y recibe la falta y el 2 más 1 Ha llegado tarde Curry ahí a intentar el tapón El tiro libre de Chris Paul para adentro Y nos ponemos dos arriba en un momento Una buena defensa Nos permite ponernos mandando en el marcador Ahí va Harden Y ahora por Carmelo Anthony Ahí va Harden, el zigzag y para adentro Ahí va, bola para Lebron Aquí estamos, venga, aclarado Ahí va el crossover Y Lebron para adentro Si quiere defender con el pivot Pues nosotros vamos a tener también que recurrir A jugadas efectivas Y pierde el balón en la salida Hay que intentar eso Hacerle Hacer que tenga que cambiar la forma de defender Ahí va, bola para Lebron Perfecto Le hemos puesto en juego, que es lo que importa Ahí va Ixia Thomas Da la bola a Jordan Ahí va Jordan Se gira el fade away Hace verde Perfecto Porque aquí Jordan es Dios en el fade away Y más dos Ventaja nuestra de nuevo Vamos a pedirle el aclarado Ahí va Jordan Y se lleva por delante de Roussan Vamos a tener que ir abusando de esto Lo siento si no es un baloncesto bonito Y espectacular de ver Pero es lo que le vale a este tipo de gente Y fijaos ahí el 2 más 1 Venga hombre Es que eso Es que te pega un palo Y no eres capaz de hacer eso Es que no En fin Que vamos a tener que ir abusando de esas jugadas Ya lo siento Porque es la única forma Se ve de poder hacerle daño A este señor Ahí va el tiro de Ixia Thomas Dentro A falta de dos décimas Nos ponemos por delante Antes del descanso Ahí va Durant Vemos que tiraron Que no vaya Y triple de Durant Hemos tenido ya que tirarlo Porque nos quedamos sin tiempo Y la verdad Bastante Ahí hemos tenido suerte La verdad Ahí va Bola de Ixia Thomas Ojo y que robamos nada Le cae a él La abre solo Kyrie Irving en el triple Bueno y lo falla Lo hemos dejado solo Y lo ha fallado Ahí va Bola para Jordan Almarnos Lebron en el triple Hace verde y triple Más tres Y ventaja importante Viendo como Se está desarrollando el partido Que las máximas ventajas Son de un punto Nos estamos Nos hemos llevado todo El tercer cuarto Más uno él Y más uno yo Y ahora pues Hemos cogido tres puntos de ventaja A ver si A ver si es una ventaja importante Ya Y once segundos Para que el rival Haga un ataque Se la da Lebron Ahí encuentra la línea de fondo Y falla el mate Le hemos hecho estorbado Lo suficiente con Duncan Abrimos Clay Thompson De dos Y no lo consigue meter Palmeo de Bueno Increíble palmeo De George Que entra a tiempo Y nos vamos Con una ventaja De más tres Increíble Y Paul George Yo ya Bueno Desanimado Porque había fallado Una canasta bastante sencilla Clay Thompson Y Paul George Sobre la bocina Ha metido ese palmeo Que se ve que ha entrado Bastante bien en tiempo Porque no han revisado Ni nada Y bueno pues Ventaja de tres Para nosotros Entramos en el último cuarto Y encima Posesión O sea Nos podemos poner más cinco O más seis Venga Vamos al lío Venga Bola de Irving Ahí va Se para en el triple Y triple de Kyrie Irving No estamos pendientes Y se pone un arriba A él No estamos pendientes Y bueno Él tampoco falla También El único tiro Que ha fallado con Irving Es el que se le dejó Totalmente solo en la esquina Ojo Durán solo en el triple Venga Durán Métela por favor Y nada Durán 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 Increíble Durán El partido de mierda Que está haciendo Ahí va Harden Eurostep Jordan que es de Es de papel Al lado de Harden Como todos sabéis Y nada Ventaja más tres Y a ver si él también La desperdicia Como hemos hecho nosotros Venga si ya tomas el tiro Hace verde Perfecto Hay que jugar más así Joder Hay que jugar más Asegurarlo Increíble fallo de LeBron Van Kyrie Irving Y la mete Kyrie Irving Y se enojó del partido Es brutal Es brutal LeBron fallando a medio metro Y Kyrie Irving Con uno encima Vamos Lo vamos a abrir Con la de Jordan Hacemos saltar a Harden Y dentro Dos más uno de Jordan Venga joder Y el tiro libre de Jordan Mételo por favor Dentro Jordan nos deja con vida En el partido Porque vamos Creíble lo que habíamos hecho Ahí Y se va la carga Él Bien defendido Bien defendido Bien defendido Bien robado Bola para Jordan Métela por favor Dentro Michael Y empatamos a 61 Grandísima defensa Y ahora callados otra vez A defender Venga No se ha atrevido No se ha atrevido A tirar con Durán No se ha atrevido A tirar con Durán No se ha atrevido A tirar con Durán Y va Y bola para él Pero joder Durán Nuestro Durán Está haciendo un partido Absolutamente de mierda Esperemos que Lo arregle Con un 2 más 1 Como la otra vez Ahí va LeBron Bien defendido Por Shaq La falla y balón Para nosotros Perfecto Ahora lo hemos hecho bien De una puñetera vez Por fin Bola para LeBron Que tiene que superar A Eaton Por velocidad Y falla Pero el rebote Para Shaq Perfecto Si la perdemos Bola para Jordan Venga Jordan Para adentro Ahí va Jordan Métela No Pero coge el rebote Increíble Y la perdemos ahora Es brutal esto Es brutal el partido El partido es brutal Es brutal E increíble Hemos cogido el rebote Y sacando el balón De la zona La perdemos Bueno Brutal Ahí va Balón para LeBron LeBron Recibe la falta Flagrante Ojo que es Dos tiros y posesión Ojo que aquí puede estar la cosa Ha pitado Flagrante De LeBron Y estos son dos tiros Y posesión A ver si metemos nosotros Los tiros Y fallamos Uno anda ya Hombre Seguramente que el suyo Mete los dos A ver si metemos este Ahora hacemos verde Y tenemos posesión Si la metemos Ganamos Bueno Si la metemos Nos ponemos por delante Y nos hace falta Así que vamos a tener dos tiros Venga Jordan Estamos Y los falla Jordan Pero esto Esto es una broma Dios Mio de mi vida Esto es una Esto tiene que ser una puta broma Esto tiene que ser una puta broma Porque es que Es que no sé Es que tiro normal Es que yo La mecánica de Jordan En fin Bueno Pues nada Dos arriba y bola para él Ha preferido No sé si ha preferido Esto O es que le ha salido mal Es lo que tenía pensado Ahí va Se le intenta dar LeBron Lo ha conseguido Tiene que hacer una canasta Si o si Intenta zigzaguear La abre para Harden Harden para Chris Paul Uno Cero Bien defendido Jordan Y la mete Es increíble Es increíble Esto Este juego Este juego es la hostia Este juego es la puta hostia Es increíble Es que Es que es brutal Es que es brutal Es que Vamos Es Es El partido es un puto Es un puto robo El partido El partido es un puto robo El partido es un puto robo Pero a mí Le he saltado con Jordan delante Y aún así mete la canasta Es increíble Hombre Es que Es que no se puede No se puede Meto el tío puerto Se ha llevado todo el puto partido Haciendo el zigzag Y haciendo una cosa Y haciendo otra Y haciendo la guarrada siempre Venga ya hombre Venga ya hombre Puto robo de partido Nos ha robado dos tiros libres Por la cara Bueno el de LeBron Por lo menos Se puede entender Pero nos roba el de Jordan Por la cara No lo entiendo Bueno y ya luego Pues se ha cascado un triple Es que encima Ha sido un triple Es que encima Ha sido un triple Sobre la bocina Con Jordan delante El juego es la puta hostia O sea es la puta hostia Cuando Cuando el juego Esto Para los que os quejáis De FIFA Para los que os quejáis De handicap Y de cosas de esas Lo que Lo que ha pasado aquí Esos lo hacen En FIFA Bueno igual Cualquiera os escucha Cualquiera Los que creen en handicap Le hacen esto Y vamos Es que Con Jordan encima O sea que Seguramente no haya Mejor defensor De vaso De escolta En todo mi equipo Que Jordan Encima Le salta Por delante de Chris Paul Y mete la puta ganaste Mete el puto triple O sea Venga ya hombre Venga ya hombre Y encima Fijaos eh Kyrie Irving Ha fallado dos tiros James Harden Ha fallado dos tiros Lebron Se ha fallado un poquito más Chris Paul Lo ha metido todo Chris Paul Lo ha sacado para tirar En la última posesión Y ha metido a la ganasta En la última posesión Nada Un robo Un robo absoluto O sea Increíble Y falsísimo 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 Vamos a verlo Porque Yo me quiero asegurar Porque no me acuerdo Si era una ventaja De dos o de uno La que teníamos Pero Veo que Chris Paul No ha metido triple Así que Supongo que habrá sido De Tenemos una ventaja De uno No 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 Lo que teníamos Bueno 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 Espérate Si si Bueno lo que teníamos Eso Como Jordan Falló un tiro libre Lo que tenía Era empate a 63 Claro si Me he ido yo de la cabeza No íbamos a ganar El partido de todas formas Pero Lo que ha hecho Vamos La que nos ha liado Aquí al juego Ha sido increíble Porque es que Es imposible Que meta esa puta ganasta Es que es imposible Es imposible Nada Pues nada Segunda derrota Esta si por lo menos Hemos jugado el partido entero No se nos ha desconectado Y nos han robado Descaradamente O sea Nos han robado Brutal El puto partido Nos lo han robado Brutal Entre Entre el El puerco Que nos ha tocado Ciceando todo el rato Y buscando Los putos Fallos del juego Y Y defendiendo Con el pivot Y tal Y que es lo que ha pasado En la última posesión Vamos Es Es bastante 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 falso Lo que ha pasado Pues nada En fin Ya sabéis lo siempre El like es bonito Si os ha gustado el vídeo Hoy me habéis visto Cabreado Que no me lo habréis visto Casi ningún En casi ningún momento De ningún vídeo Pero vamos Me hemos quedado Porque es que es Muy muy falso Lo que ha pasado Y nada Eso Like y favorito Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis Mi twitter Tenéis el canal De otros canales De NDA2K De habla española De habla castellana Y nada Un saludo Y hasta pronto Spence Pongo a mi vida a color, con tu compañía, con tu suscripción. Y además los mejores torneos, no solo del FIFA, también del NBA 2K. Suscríbete para más vídeos como este hermanito. Nos vemos en la siguiente, te lo cuenta el Vlad.